Los últimos 15 años más o menos he dedicado un gran esfuerzo al análisis de la organización administrativa del sistema educativo, a sus complejas formas de estructura de gobierno. En estos años me he acercado cada vez más a la profesionalización de la evaluación de las políticas públicas en México y destaco lo que siempre es para mí un reto y un reconocimiento que he tenido en mi trabajo como evaluadora. Nunca pierdo la mirada del objetivo de cada una de las políticas y programas evaluados. Atender de inicio y en todo el proceso evaluativo a los objetivos sociales de las acciones públicas, su pertinencia para afuntalar esos objetivos es para mí una de las cosas más importantes. Me involucré en programas de evaluación de rendición de cuentas para la Cámara de Diputados, fundamentalmente destaco dos, la evaluación externa del PEC y del PRONAVES, Programas de Escuelas de Calidad y Programas de Becas para Educación Superior. Mis primeros trabajos para Coneval se distinguieron por su solidez metodológica y teórica y por el rigor de sus procedimientos. Y para este organismo ha representado un conjunto importante de las evaluaciones, pruebas piloto, análisis indicadores para organismos externos como CEPAL, etc. Destaco aquí CONACYT, CONACULTA, CONAFE, PEC, etc. Soy también miembro de asociaciones científicas del mayor nivel de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 97, en el SNI, desde su segundo año de operación, en el 85. Y destaco la invitación por la Universidad de Harvard, del Centro de Estudios Latinoamericanos de esa universidad y la Escuela de Graduados en Educación de esa universidad para trabajar con ellos, trabajé con ellos un año y decidí regresar a mi país. El reconocimiento también, reconocimiento de instituciones privadas, como es el reconocimiento ciudadano José Vasconcelos, otorgado por Suma por la Educación. Y mi pasión, esa siempre cuenta en estas cosas, la construcción de instituciones sólidas que atienden al avance de nuestro país como una nación democrática y a la calidad del sistema educativo. He sido parte de la creación de instituciones como el INE desde su Consejo Técnico y fui su presidenta del Consejo Técnico en el momento de transición del gobierno de Fox al gobierno del presidente Calderón. Soy presidenta ahora y fui miembro fundador de ella, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y me honra reconocer que todos los aspirantes a esta junta de gobierno son miembros activos del consejo. Soy también miembro de las asociaciones científicas del mayor nivel y no habría nada más honroso para mí que ser seleccionada por ustedes como miembro de la Junta de Gobierno del INE. Sería no sólo un gran reto, que asumiría con toda mi responsabilidad y movilizando todas mis capacidades para su inicio como un órgano autónomo. También echaría mano de mis capacidades de diálogo, de formación de grupos de trabajos de expertos y sin duda de todo mi compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Abracho. Corresponde ahora el doctor Tiburcio Moreno Olivas. Por favor. Gracias. Buenas tardes, honorables miembros del Senado, de la coordinación de la Comisión de Educación. Realmente para mí es un privilegio tener la oportunidad esta tarde de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al tema de la evaluación educativa. Yo no he preparado ningún texto por escrito porque realmente en cinco minutos apenas me alcanzaría para contarles un poco acerca de mi experiencia y de cuál podría ser mi papel en caso de ser seleccionado para integrar la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Bueno, ustedes tienen el currículum de cada uno de nosotros, seguramente habrán visto un poco cuál es mi trayectoria. Yo soy licenciado en pedagogía por la Universidad Veracruzana y en 1996, a través de una convocatoria, obtuve una beca de la Embajada de España en México para cursar los estudios de doctorado en España. De 1996 al 2000, estudié en la Universidad de Murcia el doctorado en pedagogía y justo cuando terminó el doctorado y presentó mi tesis. Mi tesis de doctorado fue sobre evaluación de alumnos en secundaria. Hice un estudio etnográfico y por las condiciones en las que me encontraba como becario, pues lo hice estudiando el sistema educativo español, es decir, que los profesores y los estudiantes que formaron parte de mi investigación fueron españoles. Entonces me quedé con esa espinita, por así decirlo, de poder hacer un trabajo de investigación acerca de la educación secundaria en México, es decir, cuál sería el caso de un trabajo etnográfico para alumnos de secundaria. Bueno, pues a mi regreso a México, como profesor ya de una universidad pública estatal, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, conseguí financiamiento de la Secretaría de Educación Pública del CONACYT para llevar a cabo un trabajo de investigación con estudiantes y profesores de educación secundaria. Entonces hice un trabajo que tuvo por título de la evaluación de los alumnos en la educación secundaria y también fue un estudio etnográfico, tomamos dos escuelas secundarias de cada modalidad, técnicas, telesecundarias y generales. Y bueno, pues esos resultados, el informe de investigación se entregó al CONACYT, se hizo una publicación que se difundió a todas las escuelas normales del país para que conocieran los resultados de este proyecto. Bueno, después también he sido coordinador de la línea de investigación que se llama Diagnóstico, Evaluación y Planeación en la universidad y también he sido coordinador de la línea de investigación, currículum, innovación pedagógica y formación. Entonces, durante más de una década, digamos del 2000 al 2013, pues me he dedicado fundamentalmente a cultivar esta línea de trabajo que es evaluación educativa y particularmente evaluación del aprendizaje. He sido evaluador también de proyectos de investigación educativa para distintas universidades públicas del país, para el CONACYT y para la propia Secretaría de Educación Pública. Participé también como evaluador en estos proyectos que se presentaron ante la SEP para conformar el catálogo nacional de formación de profesores en educación básica y fundamentalmente pues me he dedicado también a formar recursos humanos especializados en este tema. He dirigido 17 tesis, 7 de doctorado, 6 de maestría y el resto de licenciatura y el 50% de estos trabajos que mis estudiantes han desarrollado pues han versado sobre la educación básica y en algunos casos particularmente sobre la evaluación del aprendizaje. Entonces, pienso que, a diferencia de algunos de mis compañeros que están en las termas que han estado vinculados al INE, yo no he estado vinculado al INE, en ningún momento he participado, digamos, en alguna tarea, pero como investigador del tema de la evaluación del aprendizaje particularmente, pienso que podría aportar una mirada que vendría a enriquecer o a complementar las funciones que el instituto realiza porque yo me he especializado en un paradigma cualitativo de la evaluación del aprendizaje. El instituto, por su propia naturaleza, pues, se ha dedicado al diseño de pruebas nacionales estandarizadas y considero que es una tarea muy importante, pero que quizá ha llegado también el momento de fortalecer o reforzar esta dimensión cualitativa del aprendizaje que, como mencionaba yo ayer en mi presentación, pues resulta fundamental porque en un país tan diverso, tan heterogéneo como es el nuestro, como incorporar en estas prácticas de evaluación precisamente las condiciones, los recursos, los procesos, las experiencias de las escuelas, de los profesores y de los estudiantes en una evaluación que sea mucho más contextualizada, que sea mucho más, digamos, integral y justa. Entonces, pienso que esa es una parte que mi trabajo y mi experiencia podría contribuir en caso de ser elegido. Pues eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Gracias, doctor Moreno. Corresponde ahora en esta parte preliminar al doctor Carlos Muñoz Izquierdo. Muy bien, muchas gracias, senador. Quiero comentarles que acepté participar en la derna por el interés que tengo en apoyar al INE, a luego INE, en su Secretaría de Ordenismo Autónomo, en la tarea justamente de realmente contribuir a que la educación médica sea de calidad. Creo que es la tarea más importante y ese es el cimiento de la sociedad. Si no la educación básica de calidad no vamos a tener una parte. Por tanto, me parece que era muy importante, y es muy pertinente el pedir, el aceptarlo, como he dicho, estar en esta posición, porque me interesa muchísimo que el INE cumpla la misma tarea. Estuve en el primer Consejo Técnico del Instituto, desde el año 2002 a 2006, me tocó la parte inicial del propio Instituto, agradezarlo, definir sus líneas, sus dependencias, sus tareas, sus programas, etc. Ya cuando llegamos en el año 2006, ya existía, como decía el Dr. Paco hace poco, un organismo bien estimentado, eficiente, eficaz, que había logrado una enorme, una muy buena imagen en todo el país. Ahora creo que es hora de revisar lo que el INE ha hecho, es hora de recuperar lo que vale la pena, y también de mejorar lo que es lo que es favorable. El INE va a absorber la tarea que la CEPA hacía al aplicar el cuerpo de la CEPA, que es el Instituto de la CEPA en general. Va a absorber lo que la CEPA hacía en términos de la evaluación de los maestros. Se va a convertir pues en el único, o principal organismo revelador de la educación. Y al recibir estos encargos, va a tener que ser muy cuidadoso, porque hay muchos errores en la aplicación de esos instrumentos en el pasado. Cuando hablamos de aplicar pruebas estandarizadas No nos fijamos que quiere decir Que son los instrumentos que pueden medir A cada objeto en función de su contexto No en general Estandarizar una prueba implica Decir cuál debe ser el estándar Para este grupo específico No para todos Y no hay esfuerzo de estandarizar localmente Sino solamente globalmente La primera estrategia va a ser Cómo logramos una medición Que realmente continúa en los contextos Y es analice, entre comillas Para cada grupo, para cada lector Solo así que la mente va a dar a saber Si está lejos o cerca de los demás De su grupo Si está en medio, arriba, abajo, etc Y que tiene que hacer para regular En caso necesario Igualmente, se ha puesto muy bien En la evaluación del magisterio También va a hacer exámenes Universales, como dicen ahora Pero también, sin tomar en cuenta Que ese resultado del examen Obviamente se ha incluido Por muchísimos factores Que no están en manos del maestro El contexto de la luz es muy importante Su pobreza, su lenguaje Su apoyo familiar, etc Son factores muy importantes Pero además de esto Hay muchos elementos internos Que el maestro no puede controlar Y que ciertamente No se puede medir solamente Con la pura prueba Como tal Por tanto, necesitamos Una medición realmente Adecuada, por ese sentido Complementada con muchos Seguramente información Se ha dicho que son caros Que son cuartos Pero son necesarios El maestro debe llevar Un portafolio de sus actividades En donde registre Lo que hace Cómo lo hace Cómo ha tenido sus estudiantes Etcétera, etc Para tener una idea bien clara De qué es lo que le faltó Qué es lo que le sobró Etcétera Y poder regresarse hacia atrás Para poderle hablar Qué es lo que hizo bien Qué es lo que hizo mal En segundo lugar No podemos decir Que un resultado X Del alumno Implica un efecto X Del maestro Sino solamente podemos decir El maestro tuvo tal impacto En la medida en que Logró incrementar El aprendizaje de sus estudiantes Por coincidente Tiene que medir a los alumnos Antes y después del curso Y no solamente al final Solo así podemos ver Que los factores externos Ya me han definido Una serie de efectos Que el alumno ya tenía Y que son controlables Y a partir de ese punto De partida Podemos llegar hasta el final Para ver Cómo ha llegado el maestro Y cuánto fue lo que ganó Eso es lo que sí cuenta Lo que sí importa Y lo que sí se le puede Subir al propio docente Porque ya se han tomado en cuenta Todos los factores Que estarían contaminando Ese resultado Y en segundo lugar Habría que ver También cómo operan Los supervisores Que al efecto Estos se han limitado A una función Por lo tanto administrativa De supervisión Realmente de tomar nota De no sé Por otro estilo Pero no se han incorporado No se han involucrado En la docencia En la calidad De enseñanza Etcétera Entonces hay que ver El inspector Es como El vínculo Entre la Secretaría En la escuela Hay que decir Qué requiere la escuela Qué hay que darle Cómo darle Etcétera Y no solamente Un agente que diga Mira Está bien Está mal Le sobran Etcétera Es muy importante Para poder asegurar De la desarticulación Con la propia La Secretaría De la Secretaría De la Secretaría De la Secretaría Y también La Dirección De la Escuela No puede funcionar Solamente cuando Se le ofrece Una planza Docente Que la Dirección No tuvo oportunidad De elegir Ni de evaluar Actualmente El director Recibe un grupo De agentes Ya establecida Por el sindicato Por la CEP Etcétera Pero no Interviene En su elección Yo creo que El director Recibe causa Pós y voto En el sentido De decir A quién debe admitir Cómo debe promoverlo Etcétera Etcétera Porque si no No se puede exigir Nada No se puede exigir Que sea responsable De la escuela Con esos cambios Es una dirección Más autónoma Más capaz De gestionar De guías A sus agentes Una supervisión Más vinculada Con la seguridad De su pública Una evaluación Más adecuada Más pertinente Más estandarizada Para cada grupo Su propio social Etcétera Lograremos Una educación De cantidad Que sea pertinente Relevante Eficaz Eficiente Muchísimas gracias Gracias doctor Muñoz Izquierdo Vamos a proceder Ahora la intervención De los colegas Del Senado Vamos a hacerlo En dos rondas En la primera ronda Será el Senador Flores Del partido verde Y la señora Pablo Pero el senador Delgado Sería en un primer momento Sin nuestras intervenciones Respondemos Y luego pasamos A otra parte Adelante Por favor Senador Flores Muchas gracias Presidente Yo antes que nada Quiero ofrecer Una disculpa Por que no pude Estar presente En el caso De las dos Ternas anteriores Por cuestiones Relacionadas Con las propias Tareas legislativas Y rápidamente La siguiente A partir de la Reciente aprobación De la reforma Constitucional En materia educativa Se puede afirmar Que está por venir Un cambio De paradigma En lo que se ha entendido Hasta hoy Como el derecho A la educación Toda vez que el eje Toral de la reforma Consiste en la obligación Del estado A garantizar el acceso A una educación De calidad De tal manera Que los materiales Y métodos educativos La organización escolar La infraestructura educativa Y la idoneidad De los docentes Y los directivos Son por mandato Constitucional Elementos esenciales Que deben enfocarse A garantizar El máximo logro Del aprendizaje De los educandos En este sentido Durante las comparecencias Que se desahogaron Ante el pleno De esta cámara El día de ayer Se percibe Que hubo Un amplio consenso En que Un sistema adecuado De evaluación En nuestro país Debe considerar Necesariamente Las características Particulares Del contexto En el que se enseña Sin embargo También hay coincidencia Acerca de la existencia De ciertas habilidades Destrezas comunes Como las capacidades Para la planeación La conducción De secuencias didácticas Y la evaluación Del logro De los aprendizajes De los alumnos De tal manera Que mi pregunta Sería la siguiente Desde su experiencia Profesional ¿Cuáles son Las características O elementos técnicos Que tendría que contemplar El sistema de evaluación Tanto para alumnos Como para docentes Con el fin De conciliar Por un lado Las particularidades Del sistema educativo Nacional Y por otro La necesidad De diseñar Un sistema De evaluación Universal O integral Que arroje Indicadores relevantes Y útiles Que permitan valorar El mejoramiento Constante Y máximo logro Académico De los educandos Es cuanto Presidente Muchas gracias Flores Señor Mario Delgado Por favor Muchas gracias Sean bienvenidos Bienvenida Tere Y agradezco Al presidente De la comisión Y a mi compañero Por permitirme Participar El día de hoy Felicitarlos Por su intervención Del día de ayer Y por supuesto La de hoy Quisiera Preguntarles Una de las Yo creo que tenemos Que abordar El tema De la educación Con un sentido De urgencia Permanente En el caso De educación Media Superior Estamos teniendo Una deserción Tremenda Nuestros jóvenes Están Abandonando El sistema Educativo De cada Diez que ingresan A educación Media Superior Solamente Cuatro La terminan Y en los últimos Seis años Se acumularon Cuatro millones De jóvenes Que abandonaron La educación En esta Etapa Es posible Armar Una evaluación Que nos dé Un diagnóstico Completo De cuál es La problemática Que está enfrentando Este sector De la población Y que de inmediato Podamos Tener Alguna política Pública Y mejorar La práctica Docente Materiales Y demás Sobre todo Ahora que ya Es obligatorio Según la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Que nos lleva A tener un impacto Inmediato Porque Pues aquí Cada año Que nos tardamos Perdemos A ochocientos mil Entonces Es posible Armar Desde el Instituto Una evaluación Que puede impactar En el corto plazo Segundo ¿Cómo debe abordar El INE La evaluación De Currículas Materiales Ayer decía Decía muy bien El maestro Carlos Muñoz Equidad Refiriéndose Educación Relevante Y pertinente Si no No somos Equitativos En la oferta Educativa Y las secundarias Siguen Técnicas Por ejemplo Siguen con los mismos Talleres Que tenían Pues cuando yo Cuando estudié La secundaria Que no hace mucho Pero Ya sé El mundo Cambió muy rápido Pero siguen teniendo Sorprendentemente Los mismos Talleres Fundición Electricidad Corte Inconfección Cuando es Evidentemente Eso no es Una educación Pertinente O relevante Para la juventud Actual ¿Cómo podríamos Movernos rápidamente Después Siempre Cuando hablamos De inequidad En los servicios Educativos Casi siempre Nos referimos A Sobre todo Los indígenas Pero hay una realidad Que tenemos Enfrente Y a veces No la vemos Que son Los niños Con discapacidad El 10% De la población Lo sabe muy bien Aquí la sanadora Isla Flores Tenemos Una gran cantidad De niños Con discapacidad Que no tiene El sistema educativo No tiene respuesta Para ellos Y es una situación Dramática Porque O están Algunas escuelas Esa discreción De la escuela Algunas escuelas Permiten que los niños Estén ahí Muchas veces Son rechazados O simplemente El maestro No sabe Qué hacer con ellos No hay respuesta En el sistema educativo Qué Se podría hacer ahí Porque es una buena Cantidad de niños Es por lo menos El 10% De la población Y del otro lado De la moneda No sabemos Qué hacer con los niños Genio Y normalmente Les diagnosticamos Que tienen un problema De falta de atención Cuando son niños Con una capacidad De aprendizaje Sorprendente Que tampoco El sistema educativo Tiene Una salida Para ellos Y aprovecharlos Mucho más Y por último La característica De esta época De la humanidad Es la velocidad Con la que se genera El conocimiento Cómo podríamos Lograr Que las evaluaciones Logran Integrarse De manera Más acelerada O que impactaran De manera Más acelerada En las prácticas Docente Y en los contenidos Yo creo que El gran reto Del sistema educativo Hacia adelante Es ese Y cuáles son Las habilidades Ahora Que necesitarían Esta generación De niños Que no sabemos Qué mundo Les va a tocar Vivir Sobre todo A la velocidad Con la que se está Generando el conocimiento Y luego Una pregunta cultural Abusando De él ¿Qué harían ustedes Con los maestros? ¿Qué sugerían ustedes? ¿Qué hacen Con los maestros? Que presentaran De manera Recurrente En evaluaciones Regularizaciones Capacitación Incapacidad Para estar Frente a algo Gracias 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 Vamos a proceder En el orden En que Iniciaron Doctora Fácil Si en 33 años No he logrado dar respuesta Eso En 3 minutos Está un poco difícil Pero bueno No, no, no Voy a tratar de agregar Las dos preguntas Porque en algunos asuntos Me parece que coinciden Este El primero Si hay un cambio De paradigma En el derecho A la educación En efecto Y si se explica Por primera vez Y para mí De veras Es una maravilla Que se haya explicitado El problema de la calidad La pertinencia de currículum La pertinencia docente Digamos Todo esto Que Los académicos Hemos venido diciendo De no se puede lograr Una educación de calidad Si no se atiende Esto, esto Y esto Y esto El que esté ahora En la garantía Constitucional Y Abro un paréntesis Soy terriblemente normativa Este La constitución Para mí Desde niña Soy hija de abogado Este Ha sido un parámetro De conducta Y de trabajo Este La Toda la evaluación Tiene que tener Y lo decía ayer Una pertinencia A los contextos diferenciales Tenemos escuelas De muy diversos carácteres Y el sistema No ha sabido Atender esa diversidad Tenemos Por poner solo un ejemplo De las Más de 90 mil Escuelas primarias Del país 44% Son multigrado Y tenemos un currículum Que está estructurado Unigrado ¿Sí? Este Eso Evidentemente Afecta El problema De la calidad De los estudiantes El rezago El rezago De los jóvenes Es para mí De las cosas más Que más hieren Al sistema educativo ¿Por qué? Porque son jóvenes Que desde que iniciaron Su carrera educativa Su trayecto educativo Se suponía Que la educación secundaria Hoy por hoy Estos jóvenes Iniciaron sus Sus trayectos educativos Cuando la educación secundaria Ya era obligatoria Y tenemos 40% O más De la gente Que adulta Que está En rezago educativo Es decir Que no tiene La primaria Digo La secundaria concluida ¿Sí? Los jóvenes Que ingresan A media superior Ingresan a planteles Que están Con graves problemas No solo de infraestructura En este momento Yo estoy haciendo Diagnósticos De nivel medio superior Desde la Flaxo Y trabajan Un estudio longitudinal Por primera vez Un estudio longitudinal De la deserción En el nivel medio superior ¿Quiénes son Estos jóvenes Que desertan? ¿Por qué desertan? ¿Por qué La escuela Los deja ir? Esa es mi principal Pregunta Para ponerla En términos Coloquiales ¿Qué hace La institución educativa? ¿Cuál es El arreglo institucional Que tenemos Que no es capaz De retener A la gente Que ingresa al sistema? Para tomarlo Rapidísimamente ¿Cómo abordar La evaluación De currículum Materiales? Yo creo que son Problemas muy significativos Creo que El principal tema Es de pertinencia Y de reconocimiento De la diversidad Del sistema educativo El tema De la inequidad Indígena Es el que más Ha resaltado Pero hay muchísimas Inequidades Yo me he dedicado A ver cuáles son Todas esas inequidades Una de ellas Es el tema De la discapacidad Y ninguna de ellas Hemos sido capaces De atender No solo El de las indígenas Sino el problema De la pobreza Oportunidades No alcanza Para La beca No alcanza Para transformar La educación Se tiene que transformar La educación A la que asisten Estos niños Con beca Sin duda El cambio Generacional Es cada vez Más rápido Los viejos Somos viejos Más pronto Los jóvenes Pasan por la juventud De manera más Extensa De manera más Es un fenómeno Cultural En todo el mundo Los jóvenes Permanecen En esa incertidumbre De tránsito Por periodos Más largos Y la escuela No ha sabido ser El espacio privilegiado De aprendizaje Que debiera ser Si La escuela Es eso El mundo Está lleno De oportunidades De aprendizaje Cada vez son más Internet Este Todas estas nuevas Tecnologías El trabajo Aprendemos todo el tiempo Si Y Si tenemos que Capturar La idea De que la escuela Sea el espacio Privilegiado Para enseñar A los jóvenes Y a los niños A aprender A aprender A cambiar Y a aprender A enfrentar El cambio Que es incierto No sabemos Cómo va a ser Para adelante ¿Qué hacer Con los maestros? Yo creo que Hay que apuntalarlos Yo creo que Hay que defenderlos La tarea Al docente Es una tarea Muy compleja Lo hemos maltratado Digamos En la opinión pública Lo hemos simplificado Y lo hemos maniqueizado Hay magníficos maestros Y hay pésimos maestros Yo creo que hay de todo Tenemos más de un millón De maestros En el caso de media superior Lo que tenemos Es una enorme complejidad Porque tenemos Multiplicidad de sindicatos Multiplicidad de profesiones No son maestros Formados Para ser maestros Entonces Tenemos un montón De problemas En el tema De maestros En nivel medio superior Que son muy particulares Y bueno En tres minutos Ya me pasé Agradezco las preguntas Gracias doctora Bacho Doctor Tiburcio Moreno Sí, gracias Efectivamente Estamos viviendo Un cambio De paradigma Muy importante En el ámbito En muchos ámbitos Y particularmente En el ámbito De la educación Y eso está Literalmente Sacudiendo A los sistemas Educativos nacionales Algunos autores Hablan de De que el nuevo paradigma Está literalmente Pues Sacudiendo A las escuelas Que es necesario Reinventar la escuela Sí Esta expresión Significa que Estos modelos Pedagógicos De antaño Que fueron funcionales Y que respondían A necesidades sociales De otra época Ya no responden A los nuevos requerimientos Y necesidades De la sociedad contemporánea Sí Es decir Que nosotros Tenemos que Pensar Tenemos que imaginar Tenemos que idear Formas distintas De organizar Y gestionar Las escuelas Formas distintas De diseñar Y de implementar El currículum Y por supuesto Esquemas O estrategias Diferentes De llevar a cabo El proceso De enseñanza Aprendizaje Pero también sabemos Gracias a la historia De la pedagogía Que la escuela Junto con la iglesia Y el ejército Son las instituciones Más conservadoras Que existen Es decir Que es muy difícil Realmente Introducir Las innovaciones O los cambios En el sistema educativo Que permitan Transitar De un paradigma Digamos Tradicional O convencional A un paradigma Innovador De la educación Entonces Ese es un primer desafío Que tenemos Como Dicen algunos Mover al paquidermo Como hacer Que las escuelas Realmente Transiten Hacia una cultura De la innovación Ese es un problema Ese es un problema Que tenemos De cambio educativo Pienso que Muchas veces Los proyectos De reforma educativa De innovación O de cambio No consideran La cultura escolar Y entonces Es muy difícil Que los profesores Puedan cambiar Sus concepciones Sus creencias Sus formas de pensar Y si no somos Capaces de mover esto Difícilmente Las prácticas Tienen alguna posibilidad De transformarse Entonces bueno Respecto a la pregunta De cuáles son Las características O elementos técnicos Que una evaluación Tanto de alumnos Como docentes Debería incluir Desde un paradigma De la evaluación Entendida como Medición Pues esta pregunta Se responde muy fácilmente Objetividad Validez Y confiabilidad Es decir Que técnicamente Los instrumentos De evaluación Cumplan con estos Tres requisitos Pero También hemos avanzado En el ámbito Teórico De la evaluación Y hoy sabemos Que podemos diseñar Instrumentos Técnicamente Bien hechos Es decir Que sean Válidos Objetivos Y confiables Pero injustos Es decir Podemos ser objetivos Pero injustos Si estos instrumentos De evaluación No toman en cuenta Justamente La diversidad La heterogeneidad Y el contexto Entonces bueno Pienso que Estas evaluaciones Además de cumplir Técnicamente Con ciertos requisitos También deben ser Evaluaciones Justas Deben ser Integrales Deben ser Transparentes Deben ser Equitativas En relación Con si es posible Armar una evaluación Para abatir el fracaso Escolar en educación Media superior Pues como ha comentado Mi colega anteriormente La educación media Superior Ha sido Desde mi punto de vista Tierra de nadie Es decir Un nivel educativo Totalmente abandonado Descuidado Por la investigación Educativa Y también Por las autoridades Digamos En términos generales Es decir Hasta hace muy poco Poco importaba El fracaso escolar En educación media Superior Es junto con la RIMS La reforma integral De educación media Superior Que se pone atención Que se toma Este El problema En las manos Y se empieza a hacer algo Para mejorar Este Los resultados En este En este nivel Pienso que Nuestro sistema educativo Tiene dos Dos serios Desafíos Y es La planeación Y la evaluación Es decir No tenemos cultura De la planeación En las Y tampoco cultura De la evaluación Es decir Son procesos Que están en ciernes Realmente cuando uno Revisa la La historia De la evaluación Educativa Uno ve que Hay países Que tienen muchas décadas Que tienen sistemas De evaluación Consolidados Nosotros estamos En una fase Incipiente Cometiendo muchos errores ¿Sí? Experimentando Con la evaluación Tenemos dos décadas Diría yo Experimentando con la evaluación Y entonces Evidentemente Tenemos muchos problemas Y muchas preguntas Para las cuales No tenemos respuestas Por lo menos Absolutas O respuestas Totalmente Este Convincentes Hasta ahora Entonces pienso Que este nivel educativo Efectivamente Tiene un fuerte problema De fracaso escolar Que la evaluación Puede contribuir A superarlo Porque la evaluación Es un medio ¿Sí? Para lograr Mejorar la calidad De la educación Entonces Es posible Pero habrá que Conocer muy bien La problemática Que es lo que está pasando Y cómo se puede A través de la evaluación Contribuir A superar esta dificultad Respecto a La evaluación Del currículum De los métodos Y materiales De enseñanza De la propia Actividad docente Por supuesto Que todos estos elementos Que conforman El sistema educativo Son claves Y si nosotros Si nosotros No evaluamos Estos elementos Pues difícilmente Podremos saber Cómo mejorarlos La evaluación Siempre se hace Con referencia A un patrón A un modelo A un estándar Y los resultados Lo que nos permiten Es justamente Ver qué tan lejos O qué tan cerca Estamos De ese patrón O de ese modelo Ideal Entonces Es muy importante Evaluar Este tipo de componentes Del sistema educativo Para poder saber Qué tan cerca O lejos Estamos De estas metas Educativas Que nos proponemos Efectivamente Yo pienso Que la escuela Mexicana No está preparada Para atender A la diversidad Es decir Aunque Con la reforma De la educación básica Del 2008 Se plantea Y anteriormente Ya también se hacía En la reforma Del 93 La necesidad De que los profesores Consideren La atención A la diversidad Lo cierto Es que no estamos Preparados Para atenderla La diversidad Sigue estando Digo yo Al margen Marginada Se habla De adaptaciones Curriculares Pero la mayoría De los profesores Por lo menos Mi experiencia Con los profesores Que yo he trabajado No tienen claro Que es esto De las adaptaciones Curriculares Y algunos Incluso lo ven Como una carga Más de trabajo Adicional Que tienen que hacer Y eso Por supuesto Dificulta Que se pueda Atender a los niños Con problemas De aprendizaje Con discapacidad O sobresalientes Y por último Bueno Para este Qué hacer Con los profesores Que no obtengan Buenos resultados En la evaluación Pues pienso Que la evaluación Entendida Como un proceso Integral Como un proceso Para retroalimentar La práctica docente Y de mejora Pues tendría Que tener Programas O acciones O estrategias Para que estos profesores Reciban una Capacitación Y una formación De calidad Las veces Que se requiera Las veces Que sea necesario Y En último Caso De que hubiese Algunos profesores Que no Después de Varias oportunidades No pudieran Salir bien Librados Digamos De la evaluación Y obtener Un buen resultado Pues habría Que pensar Cómo pueden Participar En el sistema Educativo Realizando Otro tipo De tareas O de funciones Que no sean Estar frente A grupo Muchas gracias Muchas gracias Doctor Moreno Don Carlos Muñoz Quiero Gracias Bueno Cierre Dos tipos De preguntas Una se refiere El sitio De evaluación Nos pregunta El señor Como un lugar Que sea realmente Válida Que sea Aprovechable Etcétera Que no Que haya injusticias Y la segunda El señor Senado Que es delgado Que nos implica mucho Un problema muy grave Que es la Enciencia media superior En cuanto a la primera parte Yo insito mucho En que Si la evaluación No se siente En conocimientos Que el chico Debe memorizar Sino en Campo de competencias En desempeños Que tiene que saber hacer Entonces Es fácil saber Quien alcanza Esos objetivos Y quien no Y no es necesario Que el chico Memorice Contenidos De distintos De distintos aspectos Entonces Nosotros decimos Que el maestro Se va a llegar A un objetivo común Que es un estándar Ficado para sus condiciones A partir de diversas vías A partir de diversos medios Procedimientos diferenciados Justamente Con más partes diferenciados Etcétera Pero siempre Llegando a algún objetivo Que es el objetivo del estándar Esa es la que vamos a medir Y Si no lo alcanza Podemos ver Más Y el camino Que siguió el maestro Fue pertinente O no fue Si realmente trabajó En función de ese estándar O si hay Ciencias o cosas Fuera de ese nivel Pero que Es El índice de verá Pues que Nada generar Estos llamados Estándares Para el alumno Para el maestro Para el director Para el supervisor Para cada quien Tenga claramente definido Que es lo que tiene que saber hacer Cómo hacerlo Y en qué momento hacerlo Etcétera Y después Y después Saber que Ahora quien Lo va a partir De su propio camino De su propia Esa es la condición De que está trabajando Esa es la que me pregunta El problema que plantea El senador Delgado Es mucho más complejo Yo creo Porque nos lleva A un campo Que ha sido Como ya decía El doctor Tiburcio Poco cultivado Poco atendido Pero yo veo Asimarlo aquí Como dos vías De solución Que podemos entallar Si usted examina ¿Por qué los chicos De media suerte De aceptan? Obviamente Hay que las Económicas Pero muy importante Es que dicen No quiero estudiar No me gusta el estudio ¿Por qué no le gusta? Porque lo que No le sirve No le entiende No es para Relevante Ni pertinente Entonces En la manera Que lo vemos Que esta educación Hubra esa condición De que el chico No sienta Que es ajena A sus intereses Que no tiene algo Que no entiende Etcétera Entonces El chico Va a estar interesado En este factor Que es como El 40% De la decisión Y irá desapareciendo Una tarea muy importante Curricular Etcétera Etcétera Ahora En concreto Esto no se logra Como obviamente En el corto plazo Pero para lograr Esto más rápidamente Habrá que poner Disponer De profesores Adicionales Auxilares Que apoyen A los que están Actuando Tanto para el alumno Que tiene problemas Como para el maestro Que tiene problemas En mi opinión Hay muchos maestros Que no están Descubriendo Su tarea docente Están haciendo cosas Pero se pueden Analizar hacia las escuelas Para apoyar A los demás A los que tienen Más dificultades A los más A los que no quieran Capacitarlos A los que no No necesitan Las pruebas Etcétera Y los que se encarguen De ir con el alumno Directamente Para apoyarlo En un acuerdo Más personal Más directo Para que Lo que no entiendo Lo aprenda Para que lo que no Etcétera Y sobre todo Aquellos chicos Cuya familia No está integrada Cuya familia No prestan Los apoyos Hay que dar Un apoyo adicional Extraescolar Necesitamos tener Centros juntos A las escuelas Para escolares En donde los chicos Reciben el apoyo Que no tienen Muchos en su familia Para la tarea Para las aplicaciones Etcétera Si hacemos un sistema Integrado A la familia Al alumno En su familia Al maestro En su contexto Y los chicos Que tienen Discuta para el mensaje Creo que poco a poco Irémos mejorando La decisión Creo yo Muchas gracias Gracias don Carlos Muñoz Izquierdo Vamos a pasar Una Siguiente Rona de intervenciones Donde Intervendrán La señora Calderón Y la señora Pablo Ocho Señora María Calderón Por favor Muchas gracias Y gracias por Atender nuestra solicitud De que vengan A comparecer con nosotros Les escuchamos Ayer con mucha atención Y realmente Es un privilegio Saber que hay Escuchar Que hay gente Con tanta Experiencia Y dedicados Al Al sistema Educativo Escucho Que los tres Tienen como Plus distintos Tere nos habla De esta insistencia En la continuidad En la longitudinalidad De saber que pasa Con la educación El doctor Tiburcio Es etnógrafo Mucho más cualitativo Y don Carlos Muñoz Trae ahí como Las entretelas Muy concretas De la educación Muy Mucha experiencia Mucha experiencia Nosotros en la reforma Educativa Hemos insistido En la calificación De calidad De la educación Y yo Si fuera Integrante De esta Junta de Gobierno Tendría que Tener muy claro Que es eso Y como lo voy A concretar Así que me gustaría Saber de ustedes Nos hablan De pertinencia Saber de ustedes Una descripción De la calificación Calidad Y con que herramientas Habría que Implantar La evaluación De calidad Luego Los tres Han hablado De esta historia De casi 20 años De evaluación Y reconociendo El doctor Tiburcio Que las cosas Cambian mucho más lento De lo que todos Quisiéramos Me gustaría a mí Que también Nos describieran O nos regalaran Tres Momentos De la evaluación Del sistema De evaluación En la educación En México Y que le han aportado A la educación Aunque sea lento Si ha habido Aportes Y hacia donde Lo dirigirían Y una tercera Pregunta Que nosotros Nos hacemos Y que seguramente Ustedes nos podrán Ayudar a resolver Es ¿Cómo tendría Que estar La junta De gobierno Integrada? Yo veo aquí Tres perfiles Excelentes Distintos ¿Qué carga Le pondría más La técnica La experiencia? ¿Cómo sería La integración De una junta De gobierno Ideal para cada uno De ustedes? Y les agradezco De nuevo Su presentación Y sus respuestas Gracias Gracias Señor Claudia Pueblo 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 Todo esto Ser realistas Y bueno En ese tenor Yo creo que todos Coincidimos en que la reforma educativa Lo importante es asegurar el derecho a una educación de calidad Y si bien es cierto como mencionaban algunos de sus compañeros La evaluación es parte Es parte y un factor para ello pero no es el único Y a mí me parece importante mencionar como se ha mencionado en muchos foros Que existen pruebas diversas que los profesores y los alumnos estudian solamente para los exámenes Y a mí me parecería muy importante conocer de ustedes su perspectiva Cuál es el mejor mecanismo para la evaluación de los profesores y también cuáles serían los elementos básicos para incluir una evaluación integral de la educación Yo veo con frecuencia como se dan diversos factores en las escuelas, medias superiores, educación básica también En donde hay diversos digamos parámetros donde los maestros dicen El examen contará en un 50% o en un 60% el desempeño en clase un 20% Y el trabajo en casa es decir las famosas tareas el otro 20% Que muchas veces hacemos las madres de familia junto con los niños Yo creo que me gustaría conocer desde su perspectiva ¿Cuál serían las bases para implementar una real evaluación de la educación Sin que esto conlleve que el único parámetro a medir sea el examen tanto para el maestro como para el alumno? Gracias por sus respuestas y de nuevo bienvenidos aquí al Senado de la República Gracias de nada Pablo Vich Vamos a invertir el orden Iniciamos con Carlos Muñoz Gildo Gracias Bueno, en primer lugar La sociedad que nos pregunta que es la calidad Un texto, un libro de texto nos dice que es una declaración relevante O sea, que responde a las necesidades del estudiante Pertinente, que se aleja a sus condiciones Eficaz, que no es lo que se propone Eficiente, que no es lo que se propone Y equitativa, otra que se distribuye de forma justa Esto es como el libro de texto En realidad, nuestra educación ni es relevante Porque se aplica de una forma generalizada Ni es pertinente Porque el maestro no sabe trabajar en forma diferenciada Ni es eficaz Porque como consecuencia de eso los chicos no aprenden lo que tienen que aprender Mucho no es eficiente Gracias a muchos recursos de forma muy Desordenada Y por supuesto Deja mucho que lo que decías El paradigma que sale del texto No se compara con la realidad mexicana Bueno, entonces aquí Obviamente nosotros tenemos que meter en toda esa discusión Compleja de que la educación tiene muchos factores Muchos elementos, muchos procesos, tal, 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 tal Pero sí lo ponemos en el asiento del maestro Que finalmente es el que transmite la educación directamente No solo Él tiene apoyo, tiene una serie de condiciones Pero entonces es en él donde entonces pone el foco En su formación inicial En su formación, en su desempeño En su evaluación, etc, etc, etc Yo creo que ahí está el caso Entonces el maestro no es culpable Pero sí es responsable O sea, él tiene definitivamente la posibilidad de cambiar El proceso de castigo Aunque no sea su culpa, entre comillas Todo lo que está ocurriendo dentro de la escuela Por una parte Creo que es importante, puedes decir En la historia de la evaluación Como usted nos decía Hubo muchos pasos Hace ya 50 años Había exámenes que la CEPA hacía Que la CEPA diseñaba Para todas las escuelas Fue por las 64, 65 El maestro pues aplicaba un solo examen A todas las escuelas Y había una idea general De qué pasaba en todo el sistema educativo Esto causó enorme cantidad de niños reprobados Porque no alcanzaban los estandes buscados Y se decidió pues su primer examen Para que el maestro pasara al 10 Reprobada A no más del 10% de los estudiantes Para que no se impidiera el paso A los que vienen atrás Entonces se olvidó que muchos chicos Esperaban a los estudiantes En una forma muy poco Con muchas deficiencias Hasta que se sentían Que no tenían nada que hacer en la escuela Entonces Si se encontró Pues que se hace falta Que otra vez volviera A la producción de pruebas Se inventó lo que llamó Estándares educativos Allá por los años 90 Pero no se aplicaban Con muchas deficiencias Se provocó que no eran Exámenes comparables En forma interdeporal Y por lo siguiente Fue poco útil Eso fue llegar Más tarde Reemplazado por todos Estos elementos Que son Enlace Por parte del CEP Y SCARLE Por parte del INE Enlace Para todos los chicos Y entre escuelas Es una muestra Es una escuela Una muestra Pues Escuela Aplicada de forma industrial Para medir exactamente Qué va a dar en el sistema Y no en un cuadradillo Hemos aprendido Por eso En el tiempo Que los estudiantes Deben ser comparables A los informes De ser temporal Adecuados Etcétera Y que Respondiendo a los presentativos No debieron responder Tanto a cosas Muy específicas Y los fundamentos Y funciones De caras más amplas En ese sentido Ahora Yo entraría A un directivo Justamente Respondiendo a todo Este espectro Incluyendo gente Que sepa Pedagogía Psicometría Sociología Economía Etcétera Para dar una visión Más amplia Y que cada gente Tenga los instrumentos Actualmente El TIE Tiene una dirección De pruebas Que obviamente Respondría A la idea Que hubiera alguien Especial En ese campo Tiene una dirección De escuelas Que también hace falta Que alguna gente Sube en ese sentido Tiene una dirección De pruebas Internacionales Que pruebas Con PISA Y con todo aquello Etcétera Y una dirección De indicadores Que es la que era Como el panorama General de educación O sea Económico Social Político Etcétera Esto para ver Yo un buen espejo De la Junta Directiva De alguna Pues condición De psicometría De condición De pedagogía De sociocopía Y finalmente De contexto educativo Entonces La Junta Cubría Todos los espectros Cubría Todas las posibilidades En general Por último Ya La pregunta Que hace La referencia A qué examen Es incapaz De medir todo Bueno Son los exámenes Que no se centran En algo En condiciones concretas Sino en estándares De desempeño Son digamos Las que no pueden Seguir de general Para saber Qué ocurre Si el niño Estudia para pruebas ¿Qué bueno? Si la prueba es buena ¿Qué malo? Si la prueba es mala Entonces El chiste Es que la prueba Tenga realmente La función De descubrir Si el niño Adquirió Lo que de él Se esperaba Seguía en el currículo Si el niño Aprendió A hacer lo que se esperaba De él A pensar Como se esperaba De él A pensar Como se esperaba De él Etcétera Y no si saben Si la capital Esa El país Esa cosa Esa es secundaria No me cuentan En la enciclopedia Entonces Es fundamental Por eso Y esa es la tarea Que yo creo que se debe Debería ver Desde muy pronto Para que no se Incurra Digamos En este defecto De alinear Como se dice La prueba Al currículo Porque el currículo Se vuelve muy Muy memorístico Si no generar De alinear Al currículo Para que sea Más eficaz Y se va O sea Que sea Cominado Que debe Ser Muchísimas Gracias Muchas gracias Don Carlos Doctor Moreno Si Gracias Yo empezaría Por señalar Que el concepto De calidad Es un concepto Polisémico Es decir Tiene Muchos significados Y muchas veces Se emplea Este término Aludiendo A realidades Distintas Es decir Cuando empleamos El término Calidad de la educación No necesariamente Estamos refiriéndonos A lo mismo Depende De quien lo usa Para que lo usa Con que Intenciones Lo hace Entonces Tendríamos Bueno Que debatir O empezar Por Tener claro Que hablamos De la calidad De la educación Básica En México Que entendemos Por calidad Entonces En ese sentido Me parece una pregunta Fundamental Clave Para no ser repetitivo Además de las características O los elementos Que el doctor Muñoz Izquierdo Ha señalado Yo diría Que una evaluación De calidad Es una evaluación Que es Que es justa Que es participativa Que es formativa ¿Sí? Que realmente Está Atendiendo A esa diversidad De la que Aquí hemos Hablado ¿Cómo lograr Esta evaluación De calidad? Me parece Que una estrategia Es justamente A través De la diversidad De estrategias De evaluación ¿Sí? El problema Muchas veces Radica En que Depositamos Demasiada Confianza O ponemos La fe En que a través De un instrumento ¿Sí? Podemos Nosotros Evaluar Algo que es Por naturaleza Sumamente Complejo Es decir El aprendizaje Humano Y el aprendizaje Escolar Son procesos Sumamente Complejos Entonces La evaluación Siempre va a ser Una aproximación Lo más Fielmente Posible Al objeto Que se evalúa Pero nosotros No podemos Evaluar Digamos Absolutamente O plenamente El aprendizaje De nuestros estudiantes Pero si podemos Hacer un esfuerzo Y orientar Nuestro trabajo A dar cuenta Lo más fielmente Posible De ese desempeño O de esos logros De aprendizaje A través de una evaluación De calidad ¿Sí? Y este Si reconocemos Que los niños y niñas Tienen distintos niveles De motivación Distintos estilos De aprendizaje Estilos cognitivos ¿No? Distintos ritmos Para aprender Resulta paradójico Que queramos Evaluar Toda esa riqueza Y esa complejidad Empleando solamente Una prueba De conocimientos ¿Sí? O un instrumento Esto no es posible Entonces Me parece que Tendríamos que empezar Por Este Abrir la mirada Y por diversificar Las metodologías De evaluación Bueno Tenemos Decía Dos décadas Experimentando Con la evaluación Y efectivamente Es poco tiempo Para poder Este Decir que Estamos en condiciones De ofrecer Una evaluación Este De alta calidad Es Es un empeño Es un anhelo Es un deseo Pero también sabemos Que Este Todavía Nos queda un buen tramo Que recorrer Para llegar A lograr Que estos procesos De evaluación Realmente Sean técnica Y éticamente Pues De calidad Rápidamente Tres momentos Clave Que yo señalaría En la historia De la reciente Evaluación educativa En nuestro país Me parece que En 1994 Cuando México Ingresa a la OCDE Es un momento Clave Porque por vez Primera Nuestro sistema Educativo Nacional Se abre A la evaluación Externa Es decir A la evaluación Internacional Justamente Con la aplicación De la prueba PISA Entonces Ese me parece Un momento Crucial Porque un sistema Educativo Que está cerrado Se abre Al escrutinio Y a la mirada De expertos externos Que nos dan Información Acerca de la calidad De nuestro sistema Educativo Otro momento También crucial Justamente Es la fundación Del INE En el 2002 Porque a diferencia De otros países Como España Argentina O Chile Que desde los 80 Ya tienen un Instituto Nacional de Evaluación Pues nosotros Es hasta Principios de siglo Que tenemos Este instituto Entonces me parece Que es un momento También clave En la evaluación De la educación Y por supuesto La actual reforma Al artículo Tercero Constitucional Que pone El foco Justamente En que No queremos Cualquier tipo De evaluación De la educación Sino que queremos Una evaluación Justamente De calidad Una evaluación Que nos Permita Mejorar Los indicadores Y los Resultados De las evaluaciones Tanto nacionales Como internacionales Entonces yo mencionaría Esos tres momentos Y cómo Integrar una Junta de gobierno Pues creo que Y coincido plenamente Con el doctor Miños Izquierdo Que tendría que estar Integrada por Distintos perfiles Profesionales Es decir Profesionales Del ámbito De la pedagogía De la psicología De la sociología De la economía Porque esto Sería la fortaleza De un equipo De trabajo Interdisciplinario Este Porque el fenómeno Educativo Es un fenómeno Complejo Y también Interdisciplinario Es decir Necesitamos Las competencias De estas Distintas disciplinas Para poder Este Responder A las cuestiones Que se están Planteando Al desafío De la evaluación Bueno Los Si coincido Primeramente Con lo que Mencionaba La cerona En el sentido De que Estamos Viviendo Un momento Un tanto Complicado Porque Al mismo tiempo Que diseñamos Pruebas nacionales Para evaluar El rendimiento De los alumnos Pues esto Resulta A veces También Contraproducente Es decir Está produciendo Un efecto Negativo Y es que Las escuelas Y los profesores Ahora están Volcados Y preocupados Por garantizar Que los niños Y niñas Aprueben Esos exámenes ¿Si? Entonces Vean ustedes Si nuestra Evaluación Es pobre Es limitada Y nosotros Condicionamos La enseñanza Y el aprendizaje A un sistema De evaluación Limitado Pues evidentemente Eso se nos revierte Es decir Nuestros niños Más que estar Desarrollando Competencias Como señala Los planes Y programas De estudio De la De la SEP Pues están Reforzando Un aprendizaje Memorístico Repetitivo Mecánico Porque justamente Ese es el énfasis Que están poniendo Las evaluaciones Las pruebas Están requiriendo Dominio de conocimientos Y no desarrollo De competencia Entonces ¿Cuál es el desafío? Pues transitar Hacia la construcción De instrumentos De evaluación Que no solo Midan un aprendizaje Memorístico Sino que nos permitan Justamente Dar cuenta Del desarrollo De competencias Generales Y específicas O fundamentales Para la vida En los niños Y niñas Es un proceso Complejo Lo entiendo Como tal Pero pienso Que ese es un desafío Del instituto De cara A los próximos años Y bueno Pues No quiero Monopolizar Muchas gracias Muchas gracias Doctor Moreno Para cerrar Le vamos a pedir A doña Teresa Muy amable Espero poder atender A todas las horrorosas Preguntas Porque son de veras Sustantivas Todas ellas Y agradezco mucho La oportunidad De intentar Esta respuesta rápida A este tema Voy a tratar De empezar Por decir Que educación Es un bien Apreciado Por la sociedad Todos queremos A este bien Particular Es un bien Que usualmente Todos buscamos Para nuestros hijos Y usualmente Los padres De familia Apoyan Y reconocen El valor De las escuelas En que están Sus hijos Que es lo que nos sucede Que a nivel macro Identificamos Que no es De la calidad En que Hubiera sido Esperable Que esta educación No está siendo Lo suficientemente Pertinente Equitativa Oportuna Y eficaz Coincido Con lo que han dicho Antes mis colegas Y paso para agregar Otra cosa Lo que tenemos Que garantizar Es Algunos principios De filosofía política Que además Están inmersos En nuestra propia Constitución Que es La igualdad De oportunidades La igualdad De todos Para acceder A la escuela Pero no solo Para acceder Sino para aprender En ella Lo que es pertinente Para enfrentar Un futuro incierto Y el tema De emparejar El arranque Ese es uno De los principios Básicos Que tenemos En teorías De justicia En teorías De igualdad De oportunidades Que ese es uno De los puntos Fundamentales Para entender Por qué la escuela Tiene que ser Un espacio De oportunidades De aprendizaje Igual para todos Con la misma Normativa Para todos Tenemos que buscar Que todos Adquieran De verdad Independientemente Del contexto En el que haya nacido De la familia En la que haya nacido Y tenemos Una desigualdad Social brutal No tenemos Que abundar en eso Que todos Tengan la misma Oportunidad Para formarse Como ciudadanos Plenos ¿Sí? ¿Cómo hacemos Para emparejar El arranque Entre unos Y otros? Ese de verdad Es uno De los grandes Temas Para hacer esto En el sistema Educativo Y cuando uno Mira las escuelas Soy evaluadora Soy Este Sí Me gustan Los números Me gustan Las pruebas Estandarizadas Me encantan Los resultados De evaluación Y todos Los análisis Estadísticos De ellas Pero también Me gusta mucho Ver qué pasa En las escuelas Y en FLAX Hemos desarrollado Algunos estudios Sobre A ver Qué hacen Estas escuelas Que las hace Destacar En esta Buena o mala prueba No importa ¿Sí? Pero qué es lo que ha hecho Que en esta escuela Sucedan buenos resultados Y sobre todo Procesos de mejora Entonces Vamos a esas escuelas Y encontramos En las escuelas Más recónditas Del país Hicimos algunos En este momento Estuvo en Puebla En Proceso Se hizo uno En Guerrero Y cuando uno Mira esas escuelas Esas escuelas Lo que hicieron Es esto Intentar Emparejar El arranque Intentar Hacer Trabajo Colegiado Los profesores Se han esmerado Porque los estudiantes Aprendan Se han esmerado Porque no importa Cuál sea la prueba No importa Con qué vara Lo mira Este estudiante Sepa Y esté contento En la escuela ¿Sí? Ese es un tema Que no siempre Se entiende Y esa es una labor Fundamental De directivos Si el directivo Juega un rol Muy importante No como administrador Sino como gestor De relaciones Y como gestor Del conocimiento En la escuela Y el rol Del maestro Los maestros Comprometidos Con su chamba Comprometidos Con sus estudiantes Y buscando Que todos los niños Saquen algo De provecho Ese es un punto Que uno mira O sea El maestro Si tiene Un rol Muy importante ¿Cómo se ha medido La evaluación? Bueno Ya Carlos Refirió a algunos puntos Este Yo si Marcaría Ese Ese corte Que estableció El inicio Del instituto De decir Tenemos que evaluar Al sistema educativo Si No es hacer pruebas Hacemos pruebas Claro que las hacemos Y las hacemos bien Si Pero también Hay que violar El sistema Hacemos indicadores Y comunicamos Cómo hacer Esos indicadores Y comunicamos Qué significa Cada uno de ellos Y qué dice Cada uno de ellos Y en mi particular Perspectiva Esta información Tiene que plantearse De manera tal Que sirva Desde el legislador Hasta el ejecutivo A los ejecutivos estatales A las escuelas A los supervisores A los directores A los maestros Esta noción De calidad Y de En dónde nos falta Y en dónde Podemos aportar Es algo que tiene Que cruzar Por todos los niveles Educativos Para el caso De educación media superior Tuve el privilegio De trabajar con El sistema De evaluación Y gestión De la calidad De los planteles De educación media superior Y buscaba justamente eso Que diera información Desde al director De cómo mejorar E identificar Cómo estaba su escuela Hasta El subsecretario Y lo que de ahí pasaba ¿Sí? De cómo son las escuelas En dónde hay que Apuntalar En dónde hay que mejorar En dónde hay que cambiar La escuela Sí Es el centro Y eso también Creo que está En la política actual La escuela Es el centro Del proceso educativo No tenemos duda Los estándares No son diferentes Para unos y otros Eso Es algo que aprendí Desde 1984 En que me pidieron Que formara parte De la evaluación básica Rural De México Y entonces Lo que hacía Ese modelo Este Que por fortuna No se implementó Este Era reducir El estándar Para la educación rural ¿Sí? En dos años Ya estaba hecho La educación básica Este En el campo Eso no se puede ¿Sí? El estándar De qué esperamos De todos Tiene que ser parejo Y eso es lo que Estandarizan las pruebas ¿Sí? La prueba No sirve Por sí misma La prueba No sirve Para diseñar Curriculum La prueba No sirve Para enseñar Definitivamente Hay que usar La evaluación Para lo que sirve Y diseñar Instrumentos Para cada cosa Que uno Este evaluando No puede uno Medir todo Con la misma vara No puede uno Pero si tiene que tener Muy claro El estándar Objetivo El objetivo social Que persigue Cada una De las políticas Doctor Abrecho Muchas gracias Con esto Concluimos Esta presentación De ustedes A nombre De la senadora De la república Les agradecemos Muchas gracias